Donnie Sanz levanta su brazo izquierdo, su dedo índice derecho señala las palabras tatuada en su muñeca a un lado justo encima de su guante de receptor. Está el nombre de su madre Alma. Por otro lado, creer. Hay más tatuajes en los brazos de Sanz. Números romanos en el antebrazo que representan la fecha en que su padre murió de un ataque cardíaco. Primero de enero del 2012. Sanz tenía 15 años. Tiene una rosa y el versículo Salmo 23, 4 en un brazo y un rosario en el otro. Una cruz tatuada justo detrás de su oreja izquierda. La palabra implacable detrás de su derecha. Mi viaje, dice. De un hijo afligido que intenta apoyar a su madre. De un estudiante de secundaria que vive en un automóvil tratando de arreglárselas. De un jugador de ligas menores que trabajaba en el patio de un entrenador, practicaba todos los días y se negaba a regresar al lugar del que se fue. Todo eso lleva a Sanz a donde está ahora. Es una historia que ya ha sido contada antes en sus paradas con los Yankees de Nueva York y los Phillies de Filadelfia. Es una historia que vale la pena contar ahora que Sanz es miembro de los Tigres de Detroit. El último paso de un viaje que comenzó cuando Sanz tenía 7 años parado allí con un bate en las manos y Alma lanzando frijoles pintos al aire. No tenía ni idea de cómo algún día cambiaría la vida de ambos. Frijoles pintos. Sí, ese fue el ejercicio. Un joven Sanz se quedaba allí con un palo de escoba intentando golpearlo una y otra vez. El béisbol estuvo arraigado en su vida desde una edad temprana. Su padre Roger jugó en Hardin Simmons en Texas. A Roger le encantaba entrenar a su hijo y a cualquier otra persona que mostrara interés en el béisbol. Era nativo de Tucson, Arizona y sirvió en el ejército después de sus días como jugador. Roger fue una gran influencia en la infancia de Downey. La familia se estableció en Tucson y más tarde en Abulquerque, Nuevo México. Y tuvo una vida agradable. Entonces, todo cambió ese día de Año Nuevo. Sanz y su madre pasaron sus vacaciones navideñas en México, de donde es originaria la familia de Alma. Estaban de regreso quedándose con su familia. Se suponía que Roger se reuniría con ellos para el viaje a casa. Nunca lo logró. Se fue con tan solo 50 años. Los días posteriores a la muerte de Roger Sanz, su madre y su hermano menor, Brian, estaban perdidos. Alma mudó a la familia de regreso a Tucson. Y fue allí donde Sanz entró en una de las instalaciones de béisbol donde trabajaba Vic Acuña, un instructor. Acuña notó que un niño entraba por la puerta con zapatos de fútbol morados. En un momento, charló con el tío del niño, se enteró de que el padre del niño había muerto y escuchó que Dami era excelente jugador de béisbol. En casa Alma ponía un cronómetro para que marcara 5 minutos y le arrojaba esos frijoles a su hijo. Todo fue un poco más serio a medida que crecía. Si Sanz golpeaba todos los granos. Si Sanz golpeaba todos los granos, la sección terminaba. Si se perdía uno, solo pondrían a cero el reloj. Le lancé porque golpear frijoles es una buena práctica, dijo Alma. Dijo una vez al Alburquerque Journal. Hicimos eso todos los días y se puso bastante bien. En las instalaciones de béisbol, Sanz entró en la jaula y comenzó a golpear con un swing salvaje e indómito. Sus manos siempre parecían encontrarse con la pelota y enviarla con fuerza por el aire. Realmente llamó la atención de todos de inmediato, dijo Acuña. ¿Cómo? Santo cielo, mira a ese niño, dijo Acuña. Ni Sanz ni Acuña lo supieron en ese momento, pero ese día fue el comienzo de un vínculo importante. Afortunadamente, él entró por mi puerta, dijo Acuña. Pudimos utilizar el béisbol como terapia. Donnie Sanz pasó siete meses viviendo en un coche, un Toyota Camry, del año 2006. A menudo conducía hasta el parque, se preparaba para pasar la noche y se quedaba dormido en el asiento trasero. Él al menos es un sobreviviente hombre, dijo Acuña. Sin Roger, Alma hizo todo lo posible para mantener a la familia, pero era difícil conseguir trabajo. Hacía trabajos ocasionales y a veces ganaba tan solo 200 dólares al mes. El dinero se acabó rápidamente. Sanz ha dicho que la familia fue desalojada en cuatro ocasiones. Alma finalmente tomó una decisión difícil y se mudó a México, donde sus familiares pudieron ayudarla a encontrar trabajo. De vez en cuando regresaba a Stockson y conseguía algún trabajo ocasional. Es una especie de ida y vuelta, dijo Acuña. Donnie se quedó en Stockson principalmente para poder seguir persiguiendo sus sueños de béisbol. Batió 437 en la escuela secundaria católica Salpointing. También lanzó una bola rápida por encima de las 90 millas. A veces Sanz se quedaba con un amigo, la mayoría de veces. La mayoría de las veces estaba solo con ropa y otras pertenencias esparcida en la parte trasera del coche. Poco a poco Acuña y otros adultos empezaron a darse cuenta de lo que estaba pasando. La gente hizo todo lo posible para ayudar, pero los detalles siempre fueron un poco turbios. Esos detalles son aquellos en los que nadie entró realmente, dijo Acuña. Finalmente fue difícil precisar. Sanz y Acuña, sin embargo, siguieron acercándose. Acuña se pregunta ahora si Sanz está buscando una figura paterna, aunque no lo supiera. Acuña podría ser un entrenador duro. Sanz estuvo intenso y nervioso en el campo. Acuña prosperó bajo el estilo duro de Acuña, que lo responsabilizaron. Creo que fue realmente la primera vez en un ambiente de béisbol, dijo Acuña. Creo que apreció el empujón. Acuña sabía que Sanz tenía un mundo de luchas fuera del campo. Trató de asegurarse de que Sanz nunca usara nada de eso como justificación para dar menos que su todo. Esa era una especie de lema, dijo Acuña. Iba a hacerlo a pesar de la adversidad que se le presentó. Algo más le impresionó a Acuña durante ese tiempo. Allí estaba Sanz, un adolescente durmiendo en un coche. Su mundo se puso patas arriba y tuvo que valerse por sí mismo en gran medida. Una receta para los problemas habría sido tomar malas decisiones y seguir el camino equivocado. Esa nunca jamás fue la situación con Donnie, dijo Acuña. Podría haberlo sido si así lo hubiera querido. Simplemente nunca lo hizo. La noche anterior del draft del 2015, Sanz estaba nervioso. Había jugado en grandes espectáculos y trabajado para ojeadores. Tenía una oferta de beca de la Universidad de Nuevo México. Su teléfono sonaba con la palabra. Los equipos estaban interesados. Había mucha anticipación y mucho que procesar. Sanz estuvo despierto pasada la medianoche luchando contra la ansiedad que lo había atormentado desde la muerte de su padre. Finalmente le pidió a su madre que le sacara los frijoles. Una manera de tranquilizar su mente. Al día siguiente dejó a Alma en un trabajo en Tucson y le dijo que no se preocupara. Su propósito y la razón por la que presiona y hace las cosas que hace es, en última instancia, cuidar de su mamá. Dijo Acuña. Ella es su fan número uno. Poco después de que Sanz dejara a Alma, su teléfono volvió a sonar. Los Yankees lo seleccionaron en la octava ronda y luego le ofrecieron 100 mil dólares. Observó en una computadora portátil cómo anunciaba su nombre en MLB Network. Sanz regresó al trabajo de Alma. Un periodista local lo estaba siguiendo por una historia. Le contó la noticia a su madre. Rieron y lloraron. Si me quedo en tampa, ¿esta temporada baja trabajaría conmigo? Si esa es la pregunta que Sanz le hizo a Josh Paul al final de una temporada en el sistema de los Yankees. Paul era el coordinador de captura de la organización en ese momento. Sanz fue seleccionado como jugador de cuadro. Pero después de su primera temporada en el béisbol profesional, los Yankees se acercaron a Sanz con una idea de convertirlo en receptor. Sanz dijo que sí. No es que fuera a decir que no, pero el adoctrinamiento inicial fue duro. Sanz te lo dirá él mismo. Me sentí terrible, dijo Sanz. Creo que todavía tengo el récord de pases en la clase A baja. En el 2016 Sanz tuvo 14 pases en 20 juegos de novato. En el 2017 tuvo 25 pases en 93 juegos entre clase A y clase A alta. Era literalmente el peor receptor que he visto en mi vida, dijo Paul. Paul y otros entrenadores del sistema trabajaron incansablemente con Sanz, realizando todo tipo de ejercicios. Bloquear bolas con los ojos cerrados, moviéndose detrás del plato mientras se usaba un chaleco con peso. No obstante, Paul se sorprendió cuando Sanz dijo que quería pasar toda la temporada baja trabajando con el entrenador. Nadie me había preguntado eso nunca, dijo Paul. Y mi respuesta fue afortunadamente sí. Sanz encontró una familia anfitriona a unos 5 minutos de la casa de Paul. Cada mañana Paul los recogía y los dos pasaban todo el día haciendo ejercicios. Rompieron la posición del receptor hasta el nivel molecular. Bloquear, lanzar, mandar juegos, recibir. Paul dejaría a Sanz por la noche y luego volverían a hacerlo de lunes a viernes. El trabajo fue duro. Ejercicios isométrico un día, priométrico otro. Paul pondría en marcha una máquina de lanzamiento hasta 95 millas por hora. Sanz estaría atrapando detrás del plato. Poco a poco se fue acercando más y más hasta que estuvo a solo 2 metros de distancia. Una vez, una pelota se atascó en su mascarilla. En otra ocasión, Sanz siguió quitando pelota tras pelota de sus muñecas. Se estaba frustrando y murmuraba entre dientes. Paul detuvo el ejercicio. Vivías en tu coche, ¿verdad? Dijo Paul. Sanz asintió. ¿Cuál es más doloroso? ¿Estar sin hogar o quitarte una pelota del brazo? Sanz volvió a adoptar su postura desde el sector. Volvieron a trabajar. Teníamos una relación muy estrecha que me permitía aprovechar algo. Así dijo Paul. Siempre fui abierto con él y él podía hacer lo mismo conmigo. Ese invierno también sucedió algo más. Sanz estaba tratando de encontrar trabajo de temporada tal vez en Home Depot o en algún lugar similar. Necesitaba algo de dinero en efectivo para pagar el alquiler a la familia anfitriona. No tuvo suerte. Paul intervino y le ofreció a Sanz 10 dólares la hora para trabajar en su jardín. Sanz cenaba a menudo en casa de Paul y prácticamente se convirtió en parte de la familia. Sanz estuvo muy lejos de casa esa temporada baja. Pero a menudo hablaba de su madre. Esa fue otra cosa de la que Paul se dio cuenta. Sanz estaba sacrificando más de una temporada baja para quedarse en Tampa. Estaba sacrificando tiempo con su madre en el presente esperando que todo valiera la pena en el futuro. Y todo ese trabajo poco a poco empezó a dar sus frutos. Los totales de pases bajaron. El bate de Sanz siguió jugando. Pasó la pandemia del 2020 trabajando más duro que nunca en su defensa. Hasta el día de hoy hace ejercicio en un gimnasio en el garaje con acuña. Unas paredes pintadas de azul. Una bandera mexicana colgada. Metas profesionales elevadas. Y desaires de personas que dudaban de él escrito en una pizarra cercana. En el 2021 Sanz matió 2-72 y solo tuvo un pase en 42 juegos. En AAA fue parte de un intercambio entre los Yankees y los Phillies. El 2 de septiembre del 2022 con su madre y muchos más familiares y amigos. Las gradas. Sanz hizo su debut. En realidad fue pura determinación y voluntad de trabajar. No dos veces sino tres. Cuatro o cinco veces más duro que cualquier otra persona que haya visto. Dijo Paul. Donnie Sanz estaba sentado en el sofá en enero cuando su teléfono se encendió. Era un mensaje de texto de Mark Apple. Ex seleccionado número uno en el draft y amigo del sistema de los Phillies. El mensaje era una palabra Detroit. Ni siquiera sabía lo que eso significaba. Dijo Sanz. Pensó que él o Apple se habían canjeado. Fue a Twitter y una hora más tarde todo se hizo viciar. Sanz iba a los Tigres junto con el jardinero Matt Pierling y el jugador de cuadro Nick Maron. Recibirían a cambio al revista Gregory Soto y el jugador utility Cody Clemens. Así que aquí está Sanz. Ahora saliendo del bullpen en un día pintoresco de Florida. Se fue de 3-0 en las ligas mayores. La temporada pasada ahora con los Tigres tienen una oportunidad real. Hay una batalla de posición en el campamento. De una forma u otra Sanz podría jugar a las mayores esta temporada. Todavía hay dudas sobre si puede alcanzar una velocidad máxima. Pero tiene habilidades de contacto y un enfoque disciplinado en el plan. Alguna vez fue un problema defensivo. Ahora se le considera un excelente formulador de lanzamientos. Un poco de ventaja dijo el manager de los Tigres Hinch. Tiene mucho coraje. Realmente puede recibir y ha tenido que trabajar en eso. Lo único que no ha tenido son oportunidades en las grandes ligas. Y si gana el puesto habrá muchas. Desde que inició su carrera profesional Sanz. Le compró a su madre un ámbito reluciente y una casa nueva. Sería recordar el bono por firmar de 100 mil dólares. Y cómo se sentía como dinero suficiente para jubilarse. Mucho ha cambiado. Sanz se esfuerza para mantenerse fiel al niño que vivía en el canry. Hay como miedo dijo Sanz. Nunca quería volver al lugar como ese. Vienes aquí humildemente. Es como la mentalidad de un principiante. Y simplemente trabajas duro todos los días. Los frijoles, el auto, los zapatos de fútbol morados. Los entrenamientos con chaleco de pesas bajo el sol de Florida. Todos lo llevaron a este punto. No planea dar un giro en el corto plazo.